La responsable de las áreas de festejos y mayores, Paloma Santillán, ha anunciado la próxima apertura del plazo para optar a las subvenciones de cada año convocadas por el Ayuntamiento de Torlavega a favor de las asociaciones de personas mayores del municipio. Según ha explicado Santillán, en los presupuestos de 2015 existe para tal fin una partida de 20.000 euros. Podrán optar a estas ayudas que no podrán superar los 7.000 euros por asociación aquellos colectivos de personas mayores legalmente constituidos que carezcan de ánimo de lucro, tengan su domicilio social en Torlavega y en su caso se hallen inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones en la categoría de Tercera Edad. Se subvencionarán, ha añadido la Concejal de Mayores, los proyectos, actividades y programas que estén relacionadas con el envejecimiento saludable, la información comunitaria y sensibilización sobre el envejecimiento, la autonomía persona y la dependencia, la participación social e integración en la comunidad de las personas mayores, la formación y acceso de las personas mayores a las nuevas tecnologías, la diversificación y aprovechamiento del tiempo libre, la información cultural y didáctica y el ocio saludable. Las actividades deberán llevarse a cabo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Asimismo, Santillán ha recordado que, dado que existe un límite presupuestario, se han establecido unos criterios de valoración de los proyectos, explicándose en las bases que quedarán desestimados aquellos que no alcancen un mínimo de 30 puntos. Entre los criterios figuran el interés, la colaboración institucional, el compromiso, porcentaje de participación del solicitante en la financiación del proyecto, la calidad documental y técnica del proyecto, la duración de la actividad y la experiencia. Las solicitudes podrán presentarse en el registro municipal durante un mes a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. Por último, Santillán ha hecho un llamamiento a todos los colectivos a los que van dirigidas estas convocatorias para que presenten sus proyectos y, de esta manera, puedan obtener ayudas para la realización de actividades.